En medio de los muchos movimientos antivacunas que siguen presentes alrededor del mundo, el Papa Francisco envió hoy un mensaje en español invitando a las personas a vacunarse contra el COVID-19. Aseguró que hacerlo es un acto de amor. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Este es el mensaje que difundió el Papa Francisco para inspirar a las personas en el mundo entero a inmunizarse y así vencer el coronavirus. El mensaje del sumo pontífice encabeza una campaña de la iniciativa estadounidense It's Up To You, dirigida a fomentar la confianza en los inmunizantes. Cardenales y arzobispos de Brasil, El Salvador, Honduras, México y Perú participaron también en el video con mensajes a favor de la vacunación. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Y es que a pesar de las campañas masivas, la desconfianza en los gobiernos y las farmacéuticas, además de las teorías de conspiración, alimentan la transmisión del virus que ha cobrado la vida de al menos 4 millones 300 mil personas en todo el mundo desde que apareció por primera vez en China en diciembre de 2019. Por eso, el mensaje del Papa. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. En Estados Unidos, el país con más muertes por COVID-19, la mayoría de las muertes recientes y casos graves por el coronavirus se han dado entre personas no vacunadas. El país anunció que iniciará el 20 de septiembre una campaña para aplicar terceras dosis de la vacuna.